Pero falta un entry, viste? Ya, al ASTO nomas No pique, weón No, pero por qué, weón? Si este weón sabe jugar, cómo no le va a entender que la Vyper Culea no sirve de Only Mugger, weón? Ya perdimos ya Mira contra el top 1 Top 1 al ASTO nomas, weón Chetumare, no compré, weón Quejé Cómo que no, weón? Tiene 100 pesos, weón O sea, compré la rapida, estaba hablando por Instagram Estaba... Estaba empalado o no? Estaba haciendo la más antigua Je recharge Chacolón C'est bon por les migraines Menos 80 al ASTO, a sol O sea... O sea... No muere Va a ser beta ahora, wey, mira Obvio, sí Ya morí, entonces se maté a un chupa, se guón Chupa dashi, vangui, perfecta No tenemos ni la pared, po, weón Chuta Chuta, la guá a morir ¡No hay hueón! ¡SUS! ¡Atácte! ¡Canté de golpe! ¡Shacker! ¡HATOMG! ¡Le puso 80 a la vape! ¡Y lo tonta! ¡Aaah! ¡Me tiro un stun el otro hueón! ¡SUS! Me ha pegado mi atroccion Tire veneno ¿Que paré? Hay un arte Tiene quedado sin veneno Se baja Creo que hay un Oscar Rua, rua Menos 30 Bueno Me cago a mi El profeta Db Vista El Wilma Abas el Wilma Hijo de la lucha Harta A ver Estoy bien, eh Uno más en medio Te da eso, te da eso No, no chico Alguien me pone Chrissy New York, güey Allí en la homo Posa nadie Chacar el veneno, saco No, no, no No, no No, no Está subterrido, está en medio No, 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 no Está también en medio Uno en medio, el otro en medio No La guía está en medio Lo voy a perder ¡Enfugamiento! ¡Enfugamiento! No ¡Colera! No ¡Viva! ¡Me he quitado el primero! ¡No me quema! ¡Atención! ¡Ah! ¡Tiene el primero! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Más mal! ¡Dale acá! ¡Me responmieron! ¡Los de la gente! Nada delays, el sprócalo va... ¡Los de la gente! ¡Los de la gente! está metido en el humo parece que encima estoy jugando a full jing, para adelante nomas Suena la atlanta Suena la atlanta Baja luma, baja luma Baja luma, baja luma De abajo, 1 más a la derecha Atrás tuya, atrás tuya! Te come, te come Afagamente Mayor Mane, avanza, Mane Vamos a matar Fue la clásica, la atlanta nomas DAD SABAK SAY YA WON LILA A PIVA, LIBA REFITING ASA FLORES Algo al paso en WP, pero no sé Voy a flashar, y no abrimos, se echó Cuidado para el B Cuidado para el B Los dos artes Cuidado para el B Desfaule uno y el otro no se sabe Menos 120 y 108 Ah, desfaule el otro Dale Deja Que te te vio ¿Qué te vio? No hay que ir Me gusta guardarla yo Tiene un box No, 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 no. Se suban. ¿Cómo se te? No se me hace tan. Chackeo. Ah, se va a hacer mal! Estimando a perroar Plus alto! Alguiense! Atención! Vamos a matar, vamos a matar! Este buen es el buen de beta Hay que estar 7 escula Esto es el D Lo amasé a todo eh! Vamos a lo vi en la caixa Armado y alto Que bono! El museo tiene que haber un buen Ahi esta! Que bono! Es que hay que ver ese pache que me dijo Buen al tope Vamos a robir Buen Bueno! Me puse guate weon Estoy tocado eh! Se maten! Vamos a cagar! Atención! Estre viejo! Atención! Te estoy chevoso! Atención! 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 Sego para carajo! Se cae la pared 30, va Se mata ¿Qué? ¿Cómo es para allá? Pueden estar en el humo, cuidado Cuidado los wang que nos han destado ¿Está bien en el humo? ¿Se oye creo? Creo, creo, creo Bueno Viene Josefa, vale, pero es el raid El otro va a jugar de Vax, ¿puedo dasharlo aquí? écina جemple Cuéntame 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 Los datos Ajec Cuéntame Gracias ¡Atención! ¡Qué mal es venen! ¡Qué mal es venen! ¡Va a mi! ¡Ah! ¡Le robot tiracón! ¡Chau de mare! ¡Planteé para atrás! ¿Es serio? ¡Ah, va a te golear! ¡No, va a te marir! ¡Está ahí escondido! ¡Pasa a seco ahora! ¡Pero hermano! ¡Oh Dios mío, weón! ¡Malos culiados, weón! ¡Pasa a seco ahora! ¡No le cubre nada, weón! ¡Ah, te voy a implantar en el de Fauch escondido lo voy a liar ¡Está la torreta aquí! ¡Está solo! ¡Y si! ¡Adelé! ¡Vaxside! ¡Atención! ¡Te comes ahí creo! ¡Baja la ulti! ¡A la izquierda! ¡Conocí! ¡Lo perdón! ¡Ana izquierda! ¡A la izquierda! ¡Amén! ¡Atención! 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 ¡Van! ¡Van! Cuidala, cuidala 1 pero contacteandola, contacteandola Baja Chaleo harte, pasan harte Splitieron, splitieron Te comio CT hermano, te comio CT con chitumare Uuuu weon Pero no habla nada Como me fallecea El sal Toda la Viper culiao de B Volvamos a B, volvamos a B Le dio el arma en el humo culiao de doble y no lo disparo No tenemos humo Abri museo, museo, museo A la izquierda Si, ahí el culiao Sigue museo, sigue museo, a la izquierda No Me tiró a mollisca Me cago Oh hermano Mato 31 y perdemos po weon Oh Lo weon asqueroso hermano Que wea mas mala weon Mamma, encima Como concho su madre En ese round culiao están pasando a la Y me dice después estoy enmoqueado weon Cuando estoy muerto Que tiene que sean all radiante weon No importa un pijo que sea all radiante weon Si no abre el hocico vamos a perder siempre El único weon que comunicó Lucas Vady No la causa